El diputado cuestionó la indignación selectiva de los manifestantes. Asunción, el diputado del PLRA, Edgar Ortiz, en contacto con Radiemil, celebró el despertar ciudadano contra los políticos vinculados a casos de corrupción. No obstante, cuestionó que la indignación sea selectiva, celebró el despertar ciudadano pero criticó la famosa indignación selectiva. Creo que el presidente electo Mario Abdo tiene que tomar cartas en el asunto, hablar con los medios que fomentan esto, indicó el diputado. Ortiz sostuvo que la actitud selectiva puede llevar la cuestión a un terreno peligroso, teniendo en cuenta que cada representante del pueblo tiene gente detrás que lo acompaña. El legislador manifestó que el verdadero culpable en el asunto es el poder judicial, por no castigar debidamente a los políticos envueltos en cuestiones irregulares. Es el poder judicial el que está fracasando y la gente está mirando hacia otro lado, aseveró comentarios diputado Edgar Ortiz 2018, 0808 Olina Benítez.